Porque cuando la noche del 31 de enero, a las 9 menos 2 minutos, Teresa Cruz me comunicaba que había un caso positivo de coronavirus en La Gomera, de los 5 que se habían enviado a la península, no lo esperábamos, pero sin embargo se habían activado ya todos los protocolos para poder responder a esa situación. Esa noche hablé con el presidente del Cabildo, también con el presidente del Cabildo de La Gomera, el presidente del Gobierno de España, y les dije a todos y también a los portavoces parlamentarios de todos los grupos que Canarias, igual que hicimos con otras alertas como el incendio en Gran Canaria, iba a responder. Y creo que se ha respondido. Y para eso ha sido fundamental los protocolos activados y en este caso el trabajo del 112 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Policía Autonómica, porque recuerden que los alemanes llegaron a nuestra tierra el día 28, ya habían sido localizados por nosotros el día 29, ya se hicieron las primeras pesquisas sobre si tenían o no algún síntoma de manera inmediata y automáticamente supimos de los resultados, con lo cual se acortó, se acotó las personas que podían estar implicadas en un contacto con ellos, sobre los que se hizo un seguimiento. Y por suerte hoy no tenemos ningún caso de coronavirus en Canarias. Y terminé antes mi intervención agradeciendo a los grandes técnicos que tiene el Gobierno de Canarias. Domingo Núñez ha sido la voz, junto a la consejera, de lo que se estaba haciendo por la sanidad de nuestra tierra y ha calmado a la población, porque cuando llegan circunstancias que pueden provocar la histeria, qué importante es que tengamos técnicos cualificados, profesionales, magníficos. Como tuvimos en el incendio, pasó a conocimiento de todos, la figura de Federico Grillo, creo que también Domingo Núñez lo ha hecho, y estamos en buenas manos la comunidad canaria cuando tenemos responsables de esa envergadura. Así que un éxito este reconocimiento, siendo sencillo y familiar, porque han hecho un magnífico trabajo y cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo.